¿Qué es la Asamblea Anual de la Provincia de Santa Fe? ¿Qué es la Asamblea Anual de la Provincia de Santa Fe? ¿Qué es la Asamblea Anual de la Provincia de Santa Fe? ¿Qué es la Asamblea Anual de la Provincia de Santa Fe? En materia de acueductos, gasoductos, rutas nacionales como la 33, la 34 y bueno, viviendas también. Así que bueno, siempre es bueno venir a esta clase de reuniones para despejar las dudas porque cada vez hay más trabajo. Y bueno, de esta manera se logra una armonía, un trabajo con mejor armonía.